¿Cómo están chicas? Bienvenidas una vez más al canal, espero que estén muy bien Y hoy día nos reunimos en este lugar para investigar mucho más a fondo sobre este corrector Que este es el corrector de NYX, que es el HD Studio Photogenics, ¿sí? HD Studio Yo lo compré en el tono CW03.5 A ver, yo compré este corrector cuando viajé a Miami con las niñas en noviembre Sí, en noviembre Y lo tenía sellado porque cuando me enteré que iba a llegar a NYX a Chile Dije, ok, ¿por qué preferí esperar? Porque, a ver, cuando yo hago videos y encuentro productos, o veo videos realmente De productos muy buenos que no podemos adquirir acá y es más difícil traerlos Se me creó una ansia tan heavy y es como, wow, y yo iba a ser enfermante Entonces yo dije, bueno, a lo mejor algunas me escriben y me dicen, Cata, tú lo único que haces es darnos ansias con cosas que no venden acá Bueno, la cosa es que preferí esperar a que ya estuviera NYX disponible en Chile Que lo pueden encontrar hasta el momento en el counter de Paris del Costanera En el counter de Paris del Alto Las Condes y en el counter de Paris de La Serena Le voy a dejar de todas maneras toda la información abajo Y próximamente voy a abrir la tienda así como completa en el Costanera y en diferentes malls Por ejemplo, también que lo vi trabajando el otro día en el Paris de Bandera con Agustina Pleno centro, así que pagán porque voy a reuniones súper sencillo al centro Y ahí voy a ir como si cierro más Y bueno, averigüé y este corrector sí está disponible para comprarlo acá en Chile Yo lo revisé a través de la página web de Paris Así que les voy a dejar también el link con el precio por acá Porque no me acuerdo, yo lo compré en Estados Unidos Los precios llegaron bastante similares por lo que he estado averiguando Yo no he ido a ninguna tienda, no he podido ir a averiguar Pero sí por internet me acuerdo que estuve revisando y son precios sumamente similares Así que esperé a probar este corrector para poder hacerle un video de primeras impresiones Para las... si les llegase a crear ansia viva a ustedes Lo podrían conseguir mucho más fácil que en un par de días En alguna tienda de Paris o en la página web de Paris Así que vamos a hacer un video durante todo el día A ver cómo va, cómo funciona, cómo es la cobertura, cómo es la duración, cómo es todo Así que vamos rápidamente a ver la aplicación y la primera impresión Ok, entonces aquí tenemos el corrector Yo en ese entonces lo compré en el tono CW03,5 Y espero que sea mi color Y apliqué maquillaje de ojos, base de maquillaje, ahora corrector Se va avanzando Perfecto, entonces les voy a hacer un zoom para ver cómo lo vamos a aplicar Es así el aplicador Ay, tengo miedo Y lo voy a aplicar en... en forma de triángulo Y vamos a ver qué tal ¡Wow! 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 Primera impresión, me gustó Tiene una cobertura bastante alta ¡Wow! Y miren, ahí podemos comparar Ahí está con corrector aplicado Y ahí está mi ojera natural Cubre bastante Ahora, esperemos que no se reseque durante el día Igual voy a sellar uno y el otro lo voy a dejar natural El color... Siento que podría ser otro poquito más claro Pero no me molesta para nada Tiene una cobertura alta Por lo que tengo un temor a que se craquele un poco Porque si se fijan ya ahí, en esa parte Se está empezando como a arrugar Pero esa es la idea, que probemos En cámara, primeras impresiones Tiene una cobertura súper buena Solo tengo miedo de que se me craquele Y lo voy a sellar al tiro Y lo voy a sellar con estas perlas Estas perlas son las famosísimas perlas de Girline Que son estas Me gustan porque me dejo un acabado súper natural Entonces voy a sellar la mitad del rostro Y la otra la vamos a dejar así al natural Si se fijan, ya se empieza a notar Y el lado derecho se me está craquelando a las arrugas A lo mejor apliqué mucho de producto Ya lo sé Y en este lado que sellé Pasa piola Voy a tener que sellarlo Porque si no Me va a craquelar Si o así Y ahí está entonces Las dos ojeras selladas Tengo un poco de miedo Tiene una cobertura súper buena Pero Tengo el temor de que se me craquele Bueno, si no Le puedo aplicar aceite Como a todos mis correctores Aceite de argano Aceite de coco O aceite de maracuyá Y me va a bajar Como Me va a ayudar a hidratar la zona Que eso es súper bueno Tenemos solución A ver Como primera infección del corrector Me gustó Tiene una cobertura muy buena Ustedes lo pudieron comparar Cuando hice este Y este suavía Se guía como Sin nada El color Bastante bien Con mi tono de piel Muy bien La chunté súper bien Así que eso Bacán Y bueno Principalmente Eso es lo que vamos a hablar Hoy día El correcto Como primera infección Me encantó Tengo miedo Que se me siga craquelando Sobre todo en la zona Las arrugas Debajo del ojo Pero bueno Lo tengo quince ya Así que Y lo vamos a ir controlando Como ustedes saben Durante el día A ver cómo funciona Este asunto Y son más Son como las Diez y media Y apenas pueda Vuelvo Y volvemos a hacer Un Una Primera impresión De cómo va Les cuento Que ya van a hacer La una Y vamos a ver Cómo va El corrector Y siento que va Súper bien Pero sí Se me está Partiendo un poquito Se me está marcando En las arruguitas Va mejor que cuando Lo apliqué en la mañana En la mañana Me asusté mucho Porque sentía Que estaba como Demasiado craquelado Y ahora siento Que solo se me Marcan un poco Las arrugas Pero normal No se nota Tanto Me está gustando N Así que Más ratito Voy a volver Apenas pueda Ustedes saben Y vamos a ir viendo Cómo va El corrector Van a ser Las ocho De la noche Y yo creo Que ya Tenemos Más de ocho Horas maquillada Para poder comparar Y ver Cómo me fue Con el corrector Ahora sí tuvimos Un Un Percance Por decirlo así Porque ya tuve La maravillosísima Noticia De que mi hermana Me pidió Que fuera La madrina del Benja Así que obviamente Se me caieron Unos lagrimones Porque fue muy emocionante Así que Fue Fue hermoso Realmente Estoy demasiado contenta Y No me aguanté Lloré un poco Entonces Pero igual Se puede Ya está A toda Proba El corrector Y vamos a ver Qué tal Obviamente se fue Un poco Sobre todo En este sector De acá Pero Siento que cubre Súper bien Como para día a día Me gustó Bastante Eh Sí craquela Un poco Pero A ver Veanlo ustedes Primero Y después Comentamos ¿Qué opinan ustedes? Díjenmelo abajito En comentarios ¿Qué sienten ustedes? Cómo ha ido El corrector De ojeras Y bueno La verdad Es que Me gustó Muchísimo Este corrector Pero sí Le voy a aplicar Unas botitas De aceite De maracuyá Para que no Se me reseque Tanto la zona Pero tiene un acabado Hermoso Como Super natural Especial Para hacer HD Es como especial Para fotografía Y eso Me gusta Demasiado Es el único Pero que le veo Como para que eran Más secas Como mi piel No nos iría Tan bien Pero El resto Wow Sentí que era Como bastante parecido Al de Tarte Que es el Lo encontré Bastante parecido A este de Tarte Que es el Shape Tape Como la misma Manera de cubrir Súper fácil De difuminar Súper fácil De trabajar Realmente Me sorprendió Creo que es El corrector Low cost Que más Me ha gustado Para ojeras marcadas Ojeras grisáceas Así las tengo yo Y como este sector De la ojera Bastante hundido Me encantó Si le voy a aplicar Como les decía Dos gotitas De aceite Para que sea un poco Más humectante Porque en mi caso Me reseca un pelo Sobre todo La parte de acá abajo Donde están las arrullitas Pero Wow Enamorada El corrector Es realmente Para mi YouTube Lo mejor de todo Es que lo uso Eso es muy importante Y así como De primera impresión Les puedo decir Que al menos En mi caso Me gustó más El corrector De NYX Que el corrector De Dark Y son muchas Lucas de diferencia Así que Eso era por hoy día La revisión De el corrector De NYX El HD Que ya pueden conseguir En las tiendas París Y en las tiendas París Online Espero que les haya gustado Este video Si fue así Porfa Obvio Ponganla abajo Me gusta Un dedito arriba Para videos de comparación Low cost Y Y también Full Invitada A que se suscriban Al canal A que compartan Este video Y a que Harta gente Todas siempre Andamos buscando Como el corrector De giras Perfecto Así que Compártanla también En sus redes sociales Y cordialmente Invitada A que me sigan En todas Mis redes sociales Que son Facebook Instagram Twitter Y Snapchat Les mando Un beso enorme Que tengan Una excelente semana Un millón de gracias Por verme Por darse el tiempo De pasar por el canal Y dejarme Tan lindos comentarios Yo ya Lo antes posible Me voy a poner al día Con los comentarios Que les debo De hartos videos Pero con Mi sobrino Ha sido difícil Porque les juro Que necesito Un babero De aquí al suelo Y ahora El hecho de ser Madrina Es Demasiado Me siento orgullosa Me siento feliz Me siento demasiado Emocionada Es algo que Soy muy sensible O no sé qué Pero es algo Que Es para toda la vida O sea Mi madrina Siempre ha estado conmigo Siempre se ha preocupado Por mí Es un 7 Un 7 Un 7 Realmente yo le saco El sombrero Gracias a Dios La veo casi siempre Nos juntamos una vez Al mes a comer Es una de las mejores Amigas de mi mamá Y espero que mi hermana El día de mañana Con el Benja Siente ese mismo apoyo Que siento yo Con mi madrina Siento que es un papel Súper importante Y me emociona demasiado Que ella me haya elegido Para hacerlo Así que Ha sido un día Wow Muy diferente Muy especial Y muy emocionante Así que no sé Hermanas Si estás viendo este video Les mando un beso enorme Muchísimas gracias Y ya Dejo hasta aquí nomás Porque si no Voy a llenar Y se me va a seguir Corriendo el maquillaje Así que les mando un beso Enormisísimo Y nos vemos muy pronto En otro video Aquí mismo Chao Voy a ir Voy a ir ¡Gracias!